Hola yo soy Sam y yo soy Boris y nosotros somos Ven y Conoce y hoy estamos en una nueva aventura Y esta aventura es aquí en la casa para celebrar a las mamás Así es buscamos una receta muy fácil para que puedas celebrarle a tu mamá Y no haya necesidad de salir de casa Además vamos a aprovechar para felicitar a muchas de las madres Así es que vamos a comenzar con el video Y una de las felicitaciones es para mi mamá Mi mamá que ella me conoce muy bien, soy su hijo Ella está ahorita en Tabasco, la verdad es que se la está pasando bien Digo a pesar de la cuarentena, le está echando muchas ganas Y bueno pues muchas felicidades a la señora Marisela Y yo quiero mandarle un saludo muy fuerte Y una felicitación muy grande a mi mami que se llama Margarita Castro Te quiero mucho mami, te mando un abrazo y un beso Y aquí hay otra felicitación también para la esposa de mi hermano Ella se llama Dolores Muchas felicidades, pásatela bonito en este día Y bueno, vamos a echarle ganas Y un saludo también muy especial para mi hermana Margarita Sánchez Que también es mamá y es una mamá muy bonita Felicidades También vamos a hacer una felicitación a la mamá de un amigo Que era un suscriptor, después de mucho tiempo se hizo un gran gran amigo A la mamá de nuestro amigo Francisco Sado No sabemos su nombre, la verdad es que podemos perder un poquito su pista Pero siempre nos acordamos de ti y por eso felicidades a tu mamá Yo también un saludo muy muy especial a la mamá de un amigo que se llama Jaime Su mamá se llama María Elizabeth Un saludo muy grande para ti y un abrazo También quiero mandar un saludo muy especial para Celes Celes te mando un abrazo muy muy fuerte para ti Pásatela muy bien en este día Entonces vamos a continuar con este video Vamos a hacer esta receta que es muy muy rica Esperamos que todos nuestros suscriptores se las hagan a sus mamis Pásensela bonito Y bueno, este 10 de mayo a lo mejor nos la vamos a pasar en nuestras casas Porque bueno, así dicta el gobierno Quédate en casa Pero, no, por eso no la vamos a pasar bien Dejemos todos atrás y vamos a divertirnos Y un abrazo y un saludo muy muy especial para todas las mamás De la familia de Ben y Conoce Que siempre están con nosotros y nos acompañan Un gran saludo para ti Un saludo a todas, a todas, también a las mamás de Estados Unidos De nuestros suscriptores de otros países, de Venezuela De todos los lados donde nos ven Muchas, muchas felicidades Acá se festeja el 10 de mayo En otros países, no sabemos Pero les mandamos felicitaciones Entonces nosotros somos Ben Y Conoce Y bueno, ya estamos en la cocina de aquí de la casa Si ven que ríe un poco Es porque la verdad le ganaron las ansias Y ya se está echando las galletas Es que se cayó una y se cae Es como la que comienza Entonces yo vamos a comenzar con la preparación La preparación dicta Miren, ahí están nuestros ingredientes Ahorita les vamos a poner unas imágenes Un grito bien, bien bonito Y los ingredientes también se los vamos a poner En la cajita de descripción Y también ahorita les vamos a poner una pantalla En este momento así Eh, vieron Ya están ahí los ingredientes Una vez que tengan los ingredientes Pues toca hacer la preparación Bueno, una de las partes importantes Para hacer la preparación Es partir los limones Y sacarlas el jugo Así que ya partir los limones Ahora vamos a sacarle su relleno Están dulísimos Acuérdense que necesitan otras manos Para eso de limón Acuérdense del video de la nieve Que si no lo han visto Veanlo por favor Está muy bueno Para que aprendan a hacer la nieve De hecho por ahí nos mandaron unas fotos De algunos escritores Que hicieron la nieve Y que les quedaron bien Entonces bueno No olviden ver nuestros otros videos Porque tenemos muchos, muchos videos En carnavales En muchos lugares Entretenganse un poquito Porque la verdad Que con esta cuarentena Bueno, pues ya uno vio Lo de todos sus youtubers Pero no han visto los de todos nuestros videos De nuestros canales Así es que Veamos Uno de los consejos que les doy Es que busquen limones Que tengan Vaya cosa Vaya dato perturbado Bueno, no todos están así Pero aproximadamente son Es ahí que Les compré unos Pero es que estos no son limones Son como naranjas Son limoranjas Liranjas Pero bueno Vamos a sacarle el jugo Para hacer eso Y seguimos con la preparación Bueno Siempre que la agachamos Está comiendo algo Cierto Bueno Vamos a seguir con la preparación A ver, ¿qué sigue? Bueno, ya Ya tuvimos los jugos Cuando los jugos Los limones Ya le sacamos el jugo Viento Yo digo que es algo Más o menos así Porque tampoco hay que ponerle mucho Algo que queremos que sepan Y que estén bien enterados Bien, bien enterados O sea No nos critiquen No nos No nos Sacrifiquen En el video Porque nunca lo hemos hecho Es la primera vez Que lo hacemos Entonces Todo es Prueba y error Entonces Como queremos hacerlo Más grande Pues por eso Bueno Ya tenemos aquí el jugo Ya tenemos abiertas las latas No tenemos abiertas Si nos olvido Bueno Bueno Pero el chiste a sacarle Entonces Nos adaptamos Nos adaptamos Entonces vamos a echarle Las dos latas Para ir por ahí Como lo pueden ver Eso va a quedar Extremadamente dulzoso Bueno Es que la verdad Es que Tenemos un molde aquí Que está más grande Entonces Si le echo menos Y como se ha alargado Pues le va a quedar A la mitad Muy desenfocado Se va a quedar A la mitad Y no queremos eso Entonces Queremos hacerlo Más o menos A la proporción Entonces imponemos Que nos va a quedar grande Si porque lo único Que estamos haciendo Es duplicar la receta De lo que nos está pidiendo Estamos poniendo el doble Para que bueno Pues justamente Nos quede el doble de grande ¿Me voy a dar su maquillera? Si La magia de la edición Yo no me moví Yo no me moví Simplemente Estiré la mano Y regreso Y ahora la leche Va parada Más 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 Es taza de bení Conoce Es la medida especial Si no tiene la taza Muy mal Ahora el jugo No sabemos Estamos experimentando La verdad es que Creímos que Ya se le echa todo Tenemos la sensación De que va a quedar Dulzoso Pero la verdad es que Está Acidito Entonces Bueno Es paio de limón Tiene que ser Acidito Pero la voy a comer yo Bueno Ya molí esto Ya está Sabe rico La verdad Sabe como Dulce Como así Como papá y limón Y ahora Vamos a poner Las galletas En el molso Va Entonces Se supone Que se pone En una cama Y se ha hecho Un poco Y luego otra cama Y ya se la lleva Hasta que se lo hagan Les vamos a poner Una imagen De como se supone Que debe de quedar Y como nos queda A nosotros La verdad es que Le estamos echando Muchas ganas Porque este pie Yo creo que Es más para Boris Que para cualquiera De nosotros Aquí en la casa Entonces Esperamos que nos quede Muy bien Les vamos a enseñar Al final Como nos queda Este pie Porque Digo Si no queda Con la mejor presentación Va a quedar Muy rico Eso si me consta Pero bueno Vamos a seguir Con este video Y como ven Ya terminamos La receta Pues ya está Ya la hicimos Y creo que si dio La cantidad Que pensamos Que era Esperemos que si Se ve muy rico Les vamos a dejar Unas tomas Para que vean Como se ve Y Mañana Vamos a hacer Porque lo tenemos Que meter al refrigerador Y mañana Les enseñamos Bueno Ya después Con la magia De la edición Van a ver Como queda Este pie Y bueno Que no es pie Es postre Ya mañana Vemos como queda Este postre Así Y sin antes Irnos Para decirles Invitarlos Por favor Que se suscriban Y que nos compartan Si no olviden Dejar su like Comentenos también Por favor Si hacen la receta Mándenos los postres En las redes sociales Porque también Nos vamos a subir Para ver Como les quedamos Entonces Nosotros estamos Muy contentos Porque hemos grabado Otra vez Y vamos a grabar Otros videos Más cocinando Porque la verdad Es que con esta cuarentena Lo único que podemos hacer Es comer y cocinar Y ustedes también Entonces aprovechemos Así Entonces vamos A seguir grabando Más videos para ustedes Ya los estrenábamos mucho Le mandamos muchos saludos Y muchos abrazos Y finalmente A todas las mamás Porque nosotros Somos bien Y conoce Adiós